¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando muy bien y ahora estoy en el estudio de Aarón Díaz, para que, bueno le voy a pedir uno de mis opiniones de que Aarón o de ver cómo ve el mercado y para ver qué es lo que opina él, pero bueno vamos a empezar ya sin más rodeos, ya rápidamente mis vídeos son mucho más cortos como ya lo saben para que no se aburran tanto y pues vamos a darle a Bitcoin en gráfico diario, los que vieron mi vídeo pasado van a recordar esto y ya lo hizo, este soporte que no quiere la EMA de 10 periodos en gráfico diario y si nos vamos a gráfico de 4 horas está en el soporte de la EMA de 55, esto aquí está en un lateral como ya les había dicho, en gráfico diario lo va a formar, va a formar esto y para mí cuando lo rompa por este patrón que está teniendo lo va a romper hacia la alza y nuestro siguiente objetivo para que lo rompa son los cuarenta y nueve dólares, bueno los cuarenta y nueve mil dólares, ahí son los para que lo rompan, tú cómo ves este lateral, tú Aarón? Pues mira yo siento que está ahorita lateralizando y va a ser proceso de consolidación, quizás nos vamos a tardar un mes, dos meses en que sube poquito, baja poquito y siento que este proceso también va a ser para purgar un poco el mercado de las personas que ven las criptomonedas como una forma de hacerse ricos rápidamente, entonces hasta cierto punto es bueno que lateralice así y también da oportunidad para que la gente que no tuvo oportunidad de entrar en el pasado a buen precio, pues tenga un mejor precio para poder entrar, inclusive, o sea hay personas que dicen ah si yo lo compré 65 mil y ahorita cayó y estoy en pérdidas, pues no, o sea aprovechate y este precio aquí, te aprovechas y ahorita promedias con todo lo de abajo, no, no quiero decir que, no quiero sonar fomista, decir no mames esta madre se va a ir para arriba porque luego el Mavericks me va a decir que estoy estafando gente, Mavericks, ya cuando nos salga el video ya es señal que somos famosos, Mavericks no estoy estafando a nadie, te lo juro, no tenemos grupo privado, bueno, sí, entonces sí, creo que va a ser este, un buen proceso oportuno para la gente que no había entrado, creo que es una buena oportunidad, si es que tiene el capital para poder meterle ahí, si no lo tienen mejor ni se estresen, disfruten la caída y ya, que más se puede hacer, claro, 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 yo pienso que ya no va a dejar un mechazo para buscar los 30 mil, los 29 mil, aquí fue oportunidades de oro que pienso yo que este precio muy difícilmente lo vamos a volver a ver, muy difícilmente, aquí todos estaban en pánico que ya nos vamos a los 20 mil, cuando yo vi este mechazo en gráfico diario, dije este fue el mínimo de que tocó y me lo confirmó en el año y me lo confirmó estos cuatro días que estuvo bajando y ya no traspasaba ese mínimo, entonces, ¿bande? es que fue el mismo patrón que cuando se cayó en el 2018 a los 3 mil dólares, que llega a los 3 mil y toda la gente ya estaba gritando que nos íbamos a los mil dólares y ya nos íbamos a hacer, no, y de hecho ahí rebotó y volvió a tocar creo que a 3 mil 300 o 3 mil 200 por allá, y ya nunca lo volviste a ver y nunca lo vas a volver a ver, los que aprovecharon esa compra en 3 mil dólares que nos tocó nosotros de que en el mercado, ya nunca lo vamos a ver, nunca lo vamos a ver, ahorita es más, no te asustes si ahorita cae de nuevo a 35 o 33, siempre y cuando no rompas los 30 mil, seguimos el periodo del CISA, yo creo que el yo creo que si baja por alguna razón, nuestro primer soporte fuerte va a estar en los 36 mil, aquí puede que deje un mechazo para que los vuelvan a asustar y pueda otra vez regresar a la EMA de 10 periodos y porque la está testeando varias veces y eso es que quiere romperlo, quiere romperlo, pero todavía no lo dejan y todo temprano lo va a hacer para buscar los 49 mil, ya cuando rompa esta resistencia ahora sí vamos a buscar los 65 mil para nuevos máximos y superarlo fácilmente y puede tardar uno o dos meses, bueno yo digo de aquí un mes, ¿tú cómo lo ves? ¿tú cómo lo ves? Tal vez un mes, generalmente en Bull Runs se tarda a lo mucho un mes en recuperarse después de una caída fuerte, de una caída fuerte y yo, muy bien, mi Lycon bebé, ¿cómo lo están golpeando a mi Lycon en el top 10 y hasta en el top 15 creo? Número 15, ¿está en el número 15? Bueno sí, pues ya, ¿cómo me lo están golpeando? Hoy hablé con Charlie Ly, hablando de... ¿Es neta? Sí, neta. Ah, sí, sí lo hablabas con este, por Telegram, ¿no? Por Telegram, ajá. Sí, sí me acuerdo. Y pregunté que, pues, ¿qué onda con Laico, con los NFTs? Porque me dio curiosidad que XRP va a lanzar sus plataformas de NFTs. Le dije, oye, güey, bueno, no, 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 te vas a sacar. ¿Qué onda, carnal? A ver, a ver, a ver, me saca la conversación para que él te crea. No, 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 no. Bueno, nada más ponerla acá porque pinche farsante, ¿cómo vas a hablar con Charlie Ly, que pinche paroso, que es una cuenta falsa, te quisten estafar y, y, te están chamaqueando? A ver, Mimble, este fue en el grupo de Mimble, Wimble, ah, 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 bueno, entonces lo que le pregunté es... Ah, ya lo vi. Ya lo hice aquí. Ahí está. Ahí está la conversación con Charlie Ly. Mira, ahí está, lo que quieren ver, dice, Aarón, le contestó, ¿sí se ve? A ver, abajito, hasta abajito, ahí está, ahí está Charlie Ly. Pero creo que no lo foca bien, ¿verdad? Ahí está, a ver, ahí está. Charlie Ly le preguntó y sí le contestó en su grupo. ¡Wiii! Es que ese grupo... Y aquí nos patrocina el Lyco también. ¡Charlie, patrocínanos! No, 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 le pregunté, oye, ¿qué, qué, qué onda con, con esto de XRP que está sacando la plataforma de NFTs? ¿Por qué Lyco no hace algo similar? Entonces ya alguien se le dice, no, mira, yo creo que bien lo mejor es que se utilice en plataformas inteligentes. Y Charlie le dijo, no, se va a utilizar la red de Flair Network, que es algo que mucha gente ahorita no está viendo, que Lyco va a tener dos redes inteligentes, una va a ser la de Ada Cardano y otra va a ser la de Flair Network. Entonces, sí, sí, sí. Pero bueno, mira, si lo sacan ahorita del top 10, top 15, generalmente me acuerdo que en los bullruns sí ha pasado donde lo sacan del top 10 y luego se vuelve a recuperar y vuelve a entrar. Esto va a explotar. Ajá, entonces no, no, no me preocupa tanto. Esto, bueno, somos fan de, de este Lyco como ya habían notado de hace mucho yo creo, porque, bueno, me gusta porque yo lo catalogo como la plata y casi toda la comunidad lo ve así y las instituciones y los multimillonarios están invirtiendo en Lyco también, entonces yo me paso al lado de eso. Yo que yo soy millonario, me paso con los güeyes que ya son millonarios, como Aarón, por eso estoy así, por eso estoy así. No, 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 de que es coto, pero con los güeyes así pesados, con los pesadotes, a ver, ¿de qué están haciendo un Warren Buffett de cripto bien verga con el capital? Pues, está comprando Bitcoin, Ether y Lyco, entonces yo me, yo repito lo que están haciendo eso. ¿Qué están comprando ellos? Pues eso, pues yo compro igual, porque ellos deben saber más que yo en análisis técnico, en pinches estudios, en, no sé, lo que hagan los pinches multimillonarios con tanto lana, güey. Ya le acabo de dar herramientas a Maverick para decir, eso es una estafa. Es una estafa. Dice que tú sabías de análisis técnico. Mira, güey, mira, güey, si nos hace un pinche video de que ese güey porque no me gusta cómo tira mierda. Ay, güey, está bien, güey, que no sabe. Pero bueno, güey, sí, güey, de que tire, pero él se las da como que yo soy la más riata de pinche todos, yo sí le voy a contestar con un video al puto. Pero bueno, pero bueno, ya, sin, sí, de aquí que nos hagamos famosos, pero bueno, ya. La Icon no está soportando los 200 dólares. Ahí está un rechazo fuerte y lo vemos en cuatro horas. Igual todas, todas las que vamos a ver no ha cambiado mucho de ayer a hoy. Todas están teniendo un lateral, todas. Muy bien, vamos rápidamente con los demás. Vamos a ver a Ethereum. Ethereum, ojo, que rompió las dos emas y me está soportando. Si me la soporta por arriba de estas emas, se va a disparar para arriba. O sea, si está en un lateral y que no me traspase, puede traspasar con mechazos, pero que no me lo traspase con volumen, eso va a disparar hacia arriba con Ethereum. Es que Ethereum pide ahorita una actualización. O sea, hay la actualización donde van a empezar a quemar las comisiones, entonces Ethereum se va a empezar a volver desinflatorio. De, pero bueno, me gusta más la Icon. Pues sí, pero Ethereum es una comunidad fuerte, no hay que ignorarla. No, bueno, no por nada. Yo compro también Ethereum. Yo no tengo Ethereum, pero la verdad, sí, bueno, no por nada siempre ha estado en el top 2. Sí. Desde que nació está en el número 2, entonces no por nada está ahí y muy difícil lo van a destronar. Muy difícil. XRP igual todas tienen el mismo patrón, nada más le estoy dando la continuidad y lo que ya predije está sucediendo y puede muy probablemente que suceda, que estoy casi el 90% seguro que va a estar en un lateral y va a romper hacia arriba. Si me equivoco, tírenme, que Maverick me tire, que lo que sea, pero doy la cara y no me escondo cuando tengamos este desplome y no tengo grupo privado. ¿Qué crees que diga Maverick te tira? O sea, yo estoy seguro que me voy a llamar calvo, güey, que me voy a llamar gordo. Yo siento que me voy a decir que soy una copia barata de Train Latina. Pues es el Puma latino, güey, o sí. Yo siento que voy a decir. Yo estoy de acuerdo, le voy a hacer un video para decir, no, yo estoy de acuerdo, Maverick. De que lo estoy perfeccionando, güey. Su estrategia se puede perfeccionar, entonces de que estoy trabajando con otros dos indicadores que no los pongo aquí claramente, pero ya cambié su ADX porque no me gustaba tanto y siento yo que es más, un poco más asertivo este de que es el Mac 10 y estoy viendo poner uno para ver si puedo dar, porque me está dejando aquí sobre estos huecos en gráfico de 4 horas. Aquí no te da tanta información y este hueco podemos llenarlo con otro indicador para dónde se puede detener si está rechazando, pero bueno, bueno, lo estoy viendo. O ya arriba de esto no tenemos información nada más sobre el precio y ya superan estos. Ya se supera aquí nada más de que el único indicador para que muy probablemente se va a detener es esto, pero quiero otro que me lo confirme. Pero bueno, pero más o menos. Más que perfeccionar es personalizar, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No tiene el análisis técnico perfecto, sino el 100%. Eso sí. Eso sí tienes razón. Más porque es que cada somos traders diferentes y más va como mi psicología también maneja mucho lo del trading. VAT, igual, ah, cheque con VAT. VAT se la rompió y la está apoyando. Ojo con VAT porque si no traspasa y aquí mediante las horas pasen y días, ahora sí, vamos a buscarnos los, el siguiente soporte 1.06. Va a estar ahí para VAT. Si la está. Vamos a ver a ADA. No, ADA sí, chulada. ADA ya traspasó las 12 más, nunca cambió de tendencia bajista y si me aguanta en los 1.67 aquí, si no me lo traspasa, ahora sí va a ir a buscar sus máximos históricos que son 2.47, 2.43. Ojo con ADA. De ADA no he visto noticias nuevas. ADA, pues, está en un lateral. Ahorita todo el mercado desde ayer entró en un lateral y esto no cambia de la noche a la mañana. Va a pasar semanas porque estamos en gráficos diarios. Ojo con MANA también. MANA ya traspasó la EMA de 10 periodos, cosa que mi like no lo ha hecho y MANA lo hizo y me está soportando. Si me lo está soportando en los .92, si no pasa con volumen, esto es para arriba y traspasar su 1.03, que aquí me está marcando su perfil de volumen más fuerte, que es lo que tiene MANA. Ojo con MANA. Vamos a ver cómo acaba esta vela todo el día de hoy. Bueno, y todo el día de mañana. BNB. BNB no quiere traspasarlo. Son monedas con más volumen. Mira, las que están traspasando como ADA, como MANA, como BAT. No es lo que iba a decir. Son menos líquidas. Sí, son menos líquidas y son muy fáciles que con unos milloncitos, pum, la pumpen. Y las que son más líquidas, que la hay con Ether, todas. Bitcoin. Bitcoin. Es muy difícil ya manipularlo a corto plazo. Lo pueden manipular con más, así. Pero a corto plazo necesitan más capital para hacerlo. Pero bueno, a ver, vamos a leer comentarios porque me están dejando unas dudas y quiero responderlas. Dice Pablo Arce. Gracias Puma. ¿En qué precio ves a Lycor a fin de año? Yo lo veo mínimo en mil dólares. Sí, como mínimo mil dólares. Es que depende si recupera su tendencia que trae como un alícuid. Si la recupera, si la recupera y llega al punto cero dos, como estaba antes, como ha estado en cada bullrón. Y Bitcoin llega a cuatrocientos mil. Lycor está en ocho mil dólares. Si no, está entre mil y cuatro mil dólares. Yo me voy bajo, yo me voy más con su profesional. Si es conservador, conservador. Mil dólares puede estar mucho más, lógicamente. Pero yo me voy conservador. No, estamos cazando FOMO. Son datos que ya han pasado porque Lycor tiene historia y tiene desarrollo. Y son de las más adoptadas. Mavericks. No, estamos cazando FOMO. Marco Reyes, me gusta el indicador de Magda y esa gráfica de fuerza. Queremos que esté más oso. Si no compro más barato, saludos. Saludos, Marco Reyes. Saludos a Puma y Arun. Saludos. Saludos, Jorge Hernández. Dice, cuando llegue el cripto winter, Bitcoin ya no volverá a estos bajos. Todo va a depender si... ¿Qué tan alto llegue? ¿A qué precio va a explotar la siguiente burbuja? Si va a explotar en los 100 mil dólares, de que una corrección de 80% ¿cuánto sería en precio? Estaría en 20 mil o 30 mil. ¿Sí? Si explota en los 100 mil dólares. ¿Qué no creo? Si explota en los 400 mil... El 80% va a estar en... ¿50? ¿50 mil? ¿400 mil? No, más alto, ¿no? A ver, güey. Ponle pausa. A ver, vamos a hacer cálculos. Ahí está. En los 80 mil dólares. Bueno, si tiene una corrección del 80%. ¿Sí, no? El 80%... Si tiene un desplome en los 400 mil, su mínimo va a ser 80 mil. Dependiendo a qué precio explote esa burbuja. Carlos Terán, gracias por la información, amigo. Excelente, como siempre. Saludos, Carlos. Lilo, yo sé que a ustedes, bueno, no les gusta, pero podrían ver, analizar Shiba. Estaba viendo que se fue al carajo. Vamos a ver a Shiba porque estaba viendo que... Sí, 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 bueno, yo también, vamos a verlo en Hubboy, no, en Hubby, ¿no? Binance, Binance tiene más liquidez. Pero creo que de que el historial creo que lo tiene... A ver, ponlo, 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 si quieres. Vamos a ver el Shiba. Creo que el historial lo tiene mejor este. Sí, mira, ves. Ay, no, man, se tiene... Bueno, 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 pero pues tienes la... Bueno, las velas de donde inició aquí, donde pinche inicios y vámonos y vámonos. Ahí es, güey. Esta es, bueno, de que esto le dicen una V invertida. O sea, como se puede recuperar así, se puede desplomar. Así. Y, ¿qué estamos viendo aquí? Subió y se desplomó, chavos. Y muy probablemente esto va a ser este patrón. Se desplomó y una L. Hasta que quiera revivir alguno de los años. O sea, tú eres lástima para Shiba. Fíjate que yo no apostaría a eso. Más que nada porque recuerda que Shiba es una moneda irracional. No tiene fundamentos de ser, no tiene razón de ser, no tiene razón para valer dentro de lo que te daría la razón o el sentido común. Puede ser como Dogecoin. Como Dogecoin, exacto. Pero es una moneda meme. Y ahorita está de moda los memes. Y ahorita, no, no ahorita. O sea, siempre les ha gustado. Bueno, no, no, pero los memecoin. Sí, o sea, memecoin. Ahorita está de moda las criptomemes. Ajá, entonces. Porque memes hay imágenes así, pues es de un tesis. Las criptomemes, entonces ahorita la economía literal se mueve por memes. Déjame, pausa un poquito el video, quiero ver una cosa. Miren, yo rápidamente es que ahorita que estábamos hablando de like, con todo eso. Yo me puse a ver cuándo, quería sacarme la duda cuándo es el próximo halving de like, o sea, que se va a reducir la impresión. Es el 23 de octubre. Es como un dato curioso. Dos años. Y pásate a la siguiente, porque es la siguiente fuerte también de... Ethereum, tanto Ethereum va a tener una actualización este año, como like lo va a tener. Y es MimbleWimble, que son transacciones completamente anónimas, más además tener... ¿Defi, no? No, no. Puede tener Defi. ¿Contratos inteligentes? Los contratos inteligentes son a través de... Es que le contiene un buen de cosas este año. Tiene contratos inteligentes a través de Flare Network, a través de ADA, y tiene este, MimbleWimble. MimbleWimble trae extensiones de bloque y trae transacciones anónimas. Nada más que me puse a ver cuándo y luego cuándo tiene planeado lanzarlo, y nada más dice que lo planean lanzar hasta abajo, dale, la página, hasta... No, no lo quieres, no lo quieres. Hasta el último cuatro meses del 2021, entonces quizás para noviembre, diciembre... O finales del 2021. No, o sea, vamos. LikeCoin va a ser la moneda más fungible. Más fungible y ya. Fungible significa que, o sea, si tienes ahorita un billete de 100 pesos, y yo agarro uno de 100, para ti vale igual, ¿no? Sí. O sea, para ti no dices, ay, a ese billete ¿quién lo tuvo? Lo tuvo tantas personas. Bueno, si está el diseño nuevo, pues me gusta pasar igual. ¡Ay, chota! Pero en sí es eso, güey. Y LikeCoin va a tener eso, que no lo va a tener ninguna otra moneda. Monero podría tenerlo. A Monero lo están intentando hackear. Pero no está tan adoptado. Sí, no, no, lo que tiene LikeCoin es que es la moneda número uno, bueno, la número dos en adopción. Entonces, sí, esto es lo que hay que estar revisando. Si tienes interés en LikeCoin, más bien aprende estas cosas. No estamos buscando FOMO. No, no. Pinche estúpido de Maverick. Maverick, Maverick, no estamos buscando FOMO. No estamos para nada. Son fundamentos, pundejo. Ay, güey, ya te tengo que en el nido tú y ni siquiera te apelar. Ah, güey, me caga cómo ofende bueno, güey. De que en unas cosas sí... Es que tiene razón. Sí, 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 tiene razón. Pero, güey, ¿cómo se expresa? Bueno, no, no cómo se expresa, güey. ¿Cómo, cómo se vende, güey? Se vende que todos son bien pendejos, menos él. Pues, mira. ¿Cómo se vende, güey? Eso, eso me caga. Mira, sí, eso sí tiene razón. Es que es bien agrandado, güey, me caga los putos agrandados. Eso sí tiene razón, eso sí tiene razón, pero... Pero bueno, güey, yo quiero aclarar esto, eh. Sí, ya cierro. O sea, a mí lo que me da coraje es ver tantos youtubers que hasta ponen su carita de no mames. O sea, en la portada Y no es que está fingente Sino es Irresponsable Estar listo de la gente, compra aquí porque se va a subir Sí, güey, yo estoy completamente De acuerdo, pero no te tienes Que pinche agrandar, porque O pues bueno, güey, tú te agrandas, güey No, no Y pues, bueno, entonces, porque nosotros también hicimos lo mismo, güey Pero no nos agrandamos, pero bueno, pues ya Chivas se va a la mierda y va a hacer esto Ya, chivas Hola, gracias por sus explicaciones De nuevo, bueno, tengo una pregunta ¿Alguna manera de poner Una alarma? Bueno, ya te contesté Bitcoin Shaker, yo lo utilizo, no sé si te funcionó Super bien el video, te disculpo Solo después puedes analizar Ada, Dot y Run Ada ya lo me dice, vamos a ver a A Dot, que le mamo un youtuber Dot, le mamo un youtuber, Dot Está invendido Le mamo porque le mamo Y Casper también le mamo Bueno, Casper creo que ya se desapareció esa pinche cripto De que, bueno Bueno, no he visto que ya tenemos un pinche Es que era un pop en don Bueno, Dot No está superando como la icon Y este Ni siquiera llega con un mechazo, güey Pero Está aguantando, Dot Está aguantando Y Run Yo sé que te gusta mucho Run ¿A mí? No, a la que me pidió Run Ah, ok Run le gusta y mira Run Es que son monedas no tan líquidas Porque mira como se desplomó como todo Pero más grosero Y Ahí va Ahí va Se está recuperando Y su soporte Mi Tech Profit Lo pondría en los 14.40 dólares Ahí podía mi Tech Profit Ahí lo pondría para Run Ahí está tu análisis rápido Leonora, saludos Alex, saludos Nicolás, saludos Yael, saludos José Espinoza ¿Es posible alcanzar nuevo máximo Cuando el gráfico semanal Estamos en rango o caída? Para mí Ya A ver ¿De qué es posible Alcanzar nuevo máximo Cuando el gráfico En semanal Cuando está en rango Y caída Vamos a ver En semanal Semanal En Ya está muy desarrollado esto Aquí va a entrar En un lateral Y si otra vez Nos vamos para arriba Como en gráfico Diario Esto Cuando agarre fuerza Otra vez Aguas Porque ya Para mí Ya acabo Mira como está aquí Ya tan desarrollado Su caída Para mí ya Esto ya Vamos con rango Para el siguiente Impulso Todo es Posible Voy a decir Todo es imposible Saludos Adela Saludos Celistín José Brock Rob Dice Mírate NKN Contra BTC ¿Tú lo conoces? Ajá NKN A ver NKN Contra Bitcoin En semanal Miren este Me echas a conocer En semanal A ver en gráfico Diario Está aguantando Está aguantando No sé ni qué es lo que hace Bueno luego lo investigamos Y nos da más Más curiosidad En Bitcoin Está en un lateral Grosero Y está aguantando Esa caída En dólar Lógicamente Esto se va a ver Más para abajo Lógicamente Pero estamos contra Bitcoin Y ya Y Adela Muy bien Dice Hola buenas tardes ¿Cuándo más o menos Será lo más bajo Que llegaría? Ya lo tocó Los 29 mil Los 30 mil A mi punto de vista Muy bien chavos Gracias por Seguirnos Comenten Y hoy fue Un análisis Con Aarón Muy bien Con el ¿Cómo dices? El trading Yo no tengo ya nada ¿De qué hablas? Tú eres pluma latino ¿Y yo? Tú eres No güey Pues tú ¿Arma latino? ¿Qué chingazo? No sé güey Luego te ponemos apodo Pero bueno Ya y luego Oh Búscalos apodo Ya en los comentarios A ver qué dicen Bueno pues Nos vemos Adiós Bye